Estadio repleto a orilla del río de la Plata, luego de una gran organización de nuestro país. Un esfuerzo que ha hecho Argentina para todos los pueblos del mundo para mostrar cómo es nuestro país. El fútbol ha sido el gran motivo y comienza el segundo tiempo. Argentina, Argentina, no hay cambios hasta ahora en banda. El fútbol tiró Tarantini sobre Sillón, el público en la tribuna, Argentina, Argentina, el presidente de la República de Cienco, los brazos de alto y recién a eso conversando con el almirante Macera, recién está el presidente con los brazos pegando como un simpatizante más del fútbol, un hombre más de este pueblo argentino que tiene con delante un gran camino por recorrer. Que el fútbol sea la gran motivación para que el país haga cosas, para que los objetivos se cumplan como se cumplió este campeonato del mundo. Porque el campeonato del mundo fue la prueba de la fe, de la capacidad de los argentinos, que cuando dijeron los demos del mundial, pusieron todo lo que había que poner para que se hiciera, para que se nos conociera, para que no se nos maltrate más, para que sepan todos cómo es nuestro pueblo. ¡Terníbal partido! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Argentina campeón mundial! Sillón está en el piso desmayado, Tarantini llora con él, ingresa el público a la cancha, intenta la policía que nadie ingrese, porque ahora el presidente de la República va a ingresar al campo a entregar la copa. ¡Argentina! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Nos tiran abrazos y besos todos brasileños! ¡Todos los hermanos de América y del mundo! ¡Ahí están con lágrimas en los ojos españoles los italianos aplaudiendo! ¡Gracias hermanos de América y del mundo! ¡Argentina campeón mundial! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Feliz y blanco para todo el mundo! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina 3! ¡A lo guapo, a lo gauso, a lo argentino! ¡Argentina 3! ¡Holanda 1! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Por merecimiento! ¡Por merecimiento! ¡Por guapo! ¡Estos muchachos le muestran al mundo este campeonato! ¡La Copa Tulrimet está en la Argentina! ¡La Copa se mira y no se toca! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Campión argentina en la organización de un gran campeonato! ¡Que ha hecho con esfuerzo todo el país! ¡Cuando muchos no creían, Argentina logró esta gran asaña! Este es el pueblo argentino el que se ha manifestado con la blanca y celeste a través del fútbol y que sea precisamente la base de futuros grandes objetivos para este gran país que tenemos para que nuestros hermanos del mundo comprendan que hicimos un campeonato de solidaridad, de humanidad porque aquí somos los hijos de esta tierra, en el año del libertador general San Martín ¡Argentina es el campeón del mundo! Los que en un momento dijimos que la Copa del Mundo iba a ser una gran motivación nacional La Copa del Mundo era una inversión para el país no obstante las muchas críticas que tuvimos que sufrir Sin embargo, hoy, ante la vista del mundo, el fútbol muestra en este siglo XX lo más importante que pudo mostrar el país es nuestra imagen, es nuestra imagen no sólo la cautiva sino nuestra imagen de organización para dar la vuelta al equipo argentino un instante más para entrar el presidente de la república y entregar la Copa a un mundial, el mejor mundial organización extraordinaria miles y miles de banderas miles y miles de gargantos enronquecidas 25 millones de argentinos que tienen un solo color el celeste y blanco el fútbol ha hecho el mirado del país de este país maravilloso que nos siguen atacando aquellos que nos conocen Crispero llena de calor y al público, por favor, mantenerte en sus puestos esperando la vuelta olímpica del equipo nacional ¡Olímpica del equipo argentino! Ahí se ha iniciado ya la caravana Las emisoras participantes prosiguen a partir de este momento la difusión de sus respectivos programas